Durante más de dos años, 79 familias residentes de la lotificación Las Marías del municipio de Guazapa vivieron con el temor de perder los terrenos que, con mucho sacrificio, habían cancelado. Una de ellas es Doña Sara, quien dice que durante los cinco años que tenía de plazo para saldar el monto, hubo veces en las que hasta dejó de comer para pagar la mensualidad. Pero aún así, nunca le entregaron la escritura de propiedad de su lote, por lo que decidió denunciarlo ante la Defensoría del Consumidor. Yo llevaba cabalitos, aunque no comprara mi comida, pero él llevaba la letra, 60 dólares. Bastante gente, ya terminando de pagar, les cobraba, se lo quitaba y lo vendían a otro. De inmediato, la Defensoría del Consumidor brindó el apoyo a las familias afectadas, iniciando una batalla jurídica contra los lotificadores para que cumplieran con el contrato de arrendamiento con promesa de venta y entregaran las escrituras a los nuevos dueños. Con el apoyo del Ministerio de Vivienda y también del Centro Nacional de Registro, logramos, luego de ocho audiencias de conciliación y de los trámites correspondientes, completar con toda la documentación. Hoy las 79 familias finalmente lograron tener en sus manos las escrituras, logrando la tranquilidad que no tuvieron durante todo el tiempo que duró el proceso. Y gracias a ellos, ahora nosotros tenemos en este día la oportunidad de recibir las escrituras ya elaboradas para algunos de la comunidad. Para evitar que más personas atraviesen situaciones similares, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dice que hay ciertos procedimientos que se deben seguir. ¿Cuáles son los términos y condiciones de los contratos? ¿A qué se compromete el arrendante, el lotificador, el generador del proyecto? Y también, ¿cuáles son las obligaciones que tiene contractualmente el consumidor? Solo en el 2018, la Defensoría del Consumidor atendió 10 casos para garantizar la legítima tenencia de los terrenos a las familias, logrando recuperar 3.5 millones de dólares. Con imágenes de Erick Alfaro, Ileana Leiva, Noticiero Hechos.